Este jueves 12 de octubre se llevó a cabo el acto cívico conmemorando el 525 aniversario del descubrimiento del continente americano. Este acto se realizó frente al monumento de Cristóbal Colón, ubicado entre la calle de Juárez y San Francisco, en el centro de la ciudad. En este acto se contó con la presencia de algunas autoridades del ayuntamiento, como el secretario Gonzalo González, la directora de Educación Verónica Rodríguez, algunos regidores, así como el director y la subdirectora de la escuela bilingüe José Vasconcelos, quien es la institución que encabece este acto. Cabe destacar que del mismo modo estuvieron presentes algunas instituciones como el Jardín de Niños, Cristóbal Colón, la Escuela Primaria El Nigromante, la Primaria José María Morelos, Gabriela Mistral, el Instituto Milenio, la Universidad Patria, la Banda de Guerra Heroica Legión Allende, el Pentatlón Militar, así como la institución anfitriona de este acto, la Escuela Bilingüe José Vasconcelos. Los asistentes rindieron honores a la baropatrio y entonaron el himno nacional dirigido por Tara Kufri del Colegio José Vasconcelos. Alumnos del Jardín de Niños, Cristóbal Colón, recitaron la poesía Un Marinero Soñador. Otro momento recital estuvo a cargo de los alumnos de la secundaria del Colegio Vasconcelos con la poesía coral ¿Por qué cantamos? Posterior a esto, se depositó por parte de las autoridades presentes una ofrenda floral en el Monumento a Cristóbal Colón, el cual se encuentra en la esquina de Juárez. Hemos de recordar que la noche del 11 de octubre, Cristóbal Colón y el marinero Pedro Gutiérrez visitaron una luz en la madrugada siguiente. Desde La Pinta, otro marinero, Juan Rodríguez de Triana, conocido luego como Rodrigo de Triana, lanzó en ansiado grito Tierra, primer anuncio del portentoso hecho América había sido descubierta. El Día de la Raza se denomina el 12 de octubre en conmemoración al descubrimiento de América. Significó una nueva era en la antigüedad, un gran paso para la humanidad y el nacimiento de una nueva raza, la mestiza, que fue la fusión de los españoles e indios. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Ana Barrón.